Música Entonces por ahora tengo como para hacer otro espadachín con otro ninja Si no me sale más, si a lo mejor me sale Senna al 2 ya casi sería bastante bien Todo es a ver que sale, pero veis, ya tengo esos dos Faltaría otro asesino Pero no puedo tener a Senna y a Zed Vale, se está Que a lo mejor no me salen más Vale, voy el último Bueno, penúltimo, pero voy a coger Entonces tengo Senna aquí Tengo Senna y tengo Zed Pero Senna lo tendría al 3 Al 2, perdón Pues Senpa a mí Graves 2 Otro Casadin Una Fiora La voy a coger porque vale poco Otra Tristana Ya tengo Tristana 3 2 Y voy a cambiar a esta por esta Tengo Pistolero 2 Espadachín 2 Y un asesino Y un asesino Entonces por ahora tengo como para hacer otro espadachín con otro ninja Si no me salen más Si a lo mejor me sale Senna al 2 Ya casi sería bastante bien Todo es a ver que sale Pero veis, ya tengo esos dos Faltaría otro asesino Pero no puedo tener a Senna y a Zed Vale, se está Que a lo mejor no me salen más Vale, voy el último Bueno, penúltimo Pero voy a coger Entonces tengo Senna aquí Tengo Senna y tengo Zed Pero Senna lo tendría al 3 Al 2 Perdón Pues Senpa a mí Graves 2 Otro Casadin Una Fiora La voy a coger porque vale poco Otra Tristana Ya tengo Tristana 3 2 Y voy a cambiar Voy a cambiar a esta por esta Tengo Pistolero 2 Espadachín 2 Y un asesino Voy a dar un roll roll y otro Lucian Vale, Lucian esto Otro Otro Sen Y el tercer Espadachín Vale, ahora todos tienen un ataque adicional Por lo que está bien Tengo dos pistoleros Faltaría Lucian Y faltaría otro Pero si dejar pistolero 2 Y cuando ya llegue el lead A lo mejor Si no me ha tocado más Gunplan Solo una cosa así Quito a Gunplan Y meto a Lucian O a esta El Draven El Draven El Draven El Draven Hostia, déjame salir Pues lo cojo por el otro lado Vale Tenemos a Draven Worth it Y la foremost Dejame salir Te quiero Te quiero Durante K сделere Phot сим Te quiero Tengo Me Te quiero Durante El Draven Te quiero Te quiero que podía hacer esto y metérselo a Draven y Draven meter leches como panes voy a subir otro nivel voy a coger ahora otro Graves otro Draven hostias no se que hacer no se que hacer esto es ah que me pone ah que se puede cambiar el nombre en Twitch en Tevich es que Tristana no se si la voy a sacar partido a ver al 8 podría meter a 2 mas que seria Yasuo y y la Katarina es que mira a Draven mira a Draven mira a Draven a Draven le voy a meter le voy a meter esto el Cañón de Fuego rápido porque duplicado alcance y encima tengo más velocidad de ataque a ver ahora este me renta esa también pero Caballeros no tengo vamos a hacer esto otro Sen bien vamos a hacer otro y Evelyn no me renta me renta me renta me renta me renta voy a hacer esto voy a hacer así para que hagan Focus a Gunplan pues ya hacen Focus Gunplan bien por ahora no quiero hacer rerolls ni mierdas porque voy bien ya os digo mierda me han dejado a Draven solo cárgatelo cárgatelo si te lo cargas es worth it porque casi te hago desde ahí perfecto perfecto venga no no me lo cargo Dios Atrox Dios Atrox que buenísima Draven que buenísima que buenísima Atrox y Draven esta ha gastado todo encima ha gastado todo el dinero vale voy cojo el segundo quien me interesa aquí pensamiento no hay ninguno excepto está el static Lissandra tiene static vale la otra tiene el bailarín vale me han cogido static me interesa quizás hostia Miss Fortune Miss Fortune Miss Fortune Miss Fortune Miss Fortune hostia no había pensado que es pistolera y pirata Rock de hagan taşerí que son que son leur nos tienen бум ersten 亮 v wanting Wagner Diese plat إن Gracias por ver el video.